les habla álvaro martín y escuchan vidas nba una nueva serie de podcast producida por la nba en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores leyendas entrenadores ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol intentamos entender no sólo el juego en la cancha desde sus perspectivas sino también las historias los seres humanos y las vidas que rodean este deporte pueden acceder a los episodios por vidas nba.com y por las redes de nba latam en facebook instagram y twitter bienvenidos y bienvenidas a vidas nba este podcast donde conocemos un poquito más a fondo las historias de personajes que han tenido un contacto con la nba de distintas maneras esta vez tenemos una persona que yo he conocido por muchísimo tiempo he admirado su juego por muchísimo tiempo tanto en su carrera profesional como también con la selección nacional de uruguay y por supuesto es un astronauta es un verdadero pionero porque es el primero uruguayo en llegar a la nba se trata de esteban batista que tiene la delicadeza de en medio de este momento un poquito tenebroso que sufre el planeta está acompañándonos desde montevideo uruguay cómo andas esteban qué tal álvaro cómo están todos y bueno gusto de estar en esta charla entre amigos así mismo es esteban entiendo que naciste en playa pascual que queda al oeste de montevideo en las afueras verdaderamente afuera de montevideo obviamente como dice el nombre estás frente al litoral pudiste haber sido un surfer un barrenar pero terminaste en el básquet cómo terminaste como jugador de básquet cuando fue la primera vez que recordás que tuviste una pelota de básquet en tu mano y la historia mía es bastante atípica porque bueno prácticamente que como buen uruguayo todos los niños acá nacen con una pelota de fútbol de soccer abajo del brazo todos soñamos con ser jugador de fútbol delantero del madrid o del barcelona y bueno y yo intenté hasta los 15 años de ser jugador de nosotros decimos fútbol soccer para los americanos y bueno era alto era muy grande donde yo vivía en esa zona de plazo pascual no habían canchas de básquet porque era todo una zona media subrural suburbana entonces había mucho campito como decimos nosotros mucho verde y ahí era muy fácil jugar a la pelota y claro el básquet era otra infraestructura y intenté hasta los 15 años porque me echaron de oficialmente me dijeron no vengas más te llamamos cualquier cosa de un club de nacional de fútbol y fue ahí donde mis primeros contactos con la pelota de básquet que invitaron mis amigos de toda la vida a practicar en su club de tercera división acá de montevideo y ahí fue donde se produjo el primer contacto con con la naranja y bueno yo obviamente era un cara dura porque no tenía ni idea ni de la regla ni de cómo jugar ni era como una persona grande que bueno se metió en la cancha y a ver qué salía en tu caso la salida del fútbol se debió más bien casi casi a tu talla más que nada no llegó un momento que dijeron bueno vos para este deporte no estás equipado y sabes que tenés tamaño así que buscate otro no sí 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 básicamente yo me di a 1 95 y bueno era bastante alto para para la edad que tenía obviamente que eso me convirtía en poco más lento que el resto y obviamente que a esa edad ya se van perfilando los que los que sirven y los que no sirven entonces bueno me acuerdo que una vez después de haber estado entrenando dos meses me dijeron bueno por ahora no vengas cualquier cosa te avisamos y eso es una manera muy delicada y educada decirte ahí está la puerta pero bueno me hicieron un gran favor no sé yo en ese momento no lo entendí no lo sabía pero bueno después con el tiempo la verdad que es muy agradecido del entrenador que me invitó a retirarme del fútbol no a veces cuando te hacen el daño te hacen el favor también a la misma vez te iba a preguntar esteban en ese momento 15 años 15 años esencialmente no habías tocado una pelota de básquet que veías del básquet local o el básquet internacional en ese momento me imagino que nada porque tu enfoque en el fútbol o no era una persona que bien y era un chico que me gustaba mucho o sea a pesar de que no lo no lo practicaba estaba al tanto siempre me interesó el deporte me gustaba ver resúmenes deportivos de todos los deportes o sea no era un gran fanático pero obviamente me acuerdo que las transmisiones de la nba bueno ya lo tiene muy claro sus transmisiones de la nba era algo clásico y siempre que estaba ponía ahí bien y me gustaba ver los partidos de la nba me gustaba tenía por mis amigos también seguía un poco de a veces de la oroliga sabía quién era el mejor equipo acá en montevideo pero nunca me había dado la espina de si bueno qué tal si probas o porque bueno no no lo veía no me veía apto era como que me interesaba pero era consciente de que no sabía y bueno y ahí se terminaba mi entusiasmo por practicarlo no más que nada creo por vergüenza capaz pero mi pregunta esteban en ese momento una persona de tu edad en montevideo sin el historial que existe hoy sin haber tu pasado por lo que pasaste sin saber todo eso lo puede ver injustificadamente con una cosa remotísima esto no va a pasar o sea pero en ningún momento llega hasta ver esos partidos decir bueno yo puedo jugar mejor que ese señor que está ahí jugando yo creo que yo podría jugarle directamente a ese jugador y quizás si no ganar la batalla estar parejos nunca se te ocurrió eso no 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 porque a ver yo una de las cosas que me acto que tengo mucho sentido común y en ese y siempre fui muy realista de mi posibilidad o limitaciones por decirlo de alguna manera y era un caradura si te digo o sea yo una de las cosas que siempre resalté de mi camino de que bueno empezar a los 15 y a los 21 casi 22 el día que cumplió 22 me dijeron que que Atlanta me iba a trabajar por dos años entonces en ese proceso yo nunca pensé o lo tomé al básquet como si bueno yo voy a vivir de esto voy a llegar a tal lado no fue como una cosa como una bola de nieve que que se fue o se iba dando iba dando pasitos pero bastante rápidos y grandes a la vez y cuando quise por decir despertar o parpadear estaba ya en la NBA viviendo y conviviendo con jugadores que como te decía a los 15 años lo miraba los sábados miraba los pediós y decía que bueno mira que locura estar estos partidazos pero nunca me había sentido o pensado en poder haber llegado hasta ahí para aquellos que han estado en una cueva anticipando el armagedón estamos hablando con esteban batista que es unos grandes anotadores y particularmente reboteadores que hemos visto en las américas en lo que hace bajo los tableros esteban es verdaderamente algo digno de verse y admirarse cómo controla el tráfico pesado cerca del aro y de nuevo en la mayoría de las ocasiones tiende a ganar esas batallas también por supuesto ha ganado campeonatos con la liga italiana ha pasado por el básquet griego ha pasado brevemente una gran aventura con el básquet ruso en españa por supuesto también estado pero déjame volver a remontarme a esa época de adolescente en qué momento ya los 15 años habiendo levantado el balón acá donde te enviaron quién fue el que te recibió quién fue el que empezó a darte las lecciones iniciales y quién fue particularmente quien te empezó a dar confianza que lo que estabas haciendo valía la pena para hacerte una breve introducción de lo que pasó es que yo estaba en un equipo de tercera división o imagínate lo que sería en sudamérica la infraestructura que es bastante precaria imagínate un equipo humilde de barrio techo abierto tableros de madera piso de bitumen áspero como en la plazita como en la plaza pública ya yo al vivir lejos estaba tenía que hablar con los dirigentes para ver si me podían ayudar con el tema de los boletos del autobús no porque se me hacía pesado costear para ir y venir a entrenar entonces un día me encontré con una persona que bueno en el último asiento que quedaba en trayecto para mi casa ya esa persona yo lo conocía hacía un paráneo no lo veía y esa persona empezamos a hablar y me dijo no yo estoy trabajando cerca de huelca en huelca en ese momento era el mejor equipo de uruguay bueno tenía una ayuda económica muy buena tenía los mejores jugadores y empezamos a hablar y bueno y quedó en eso después los tres días me lo crucé y mirá que yo le comenté a una llegada a huelca que te había visto que la altura que tenías que la edad que tenías y me dijo que te llevara a probar a huelca y yo estaba probando en un equipo de tercera que obviamente muchísimo más humilde que huelca esa persona sin conocernos y no es como ahora que hay whatsapp y que es la tecnología prácticamente con una videollamada ya uno puede ver cosas esto bueno te llamo no te llamo llamarlo me insistió y ahí fue que yo me cambio voy a practicar a entrenar a huelca y fue en huelca donde nació todo esto y bueno creo que fue hasta guionado una parte del destino porque estuve en el momento que tenía que estar con un entrenador que me ayudó muchísimo en una persona que no sabía prácticamente que ni botar la pelota entonces cuando yo llegué había un entrenador muy bueno en formativas Rubén Valenzuela que me dedicó muchísimo tiempo me acuerdo que yo iba en las vacaciones iba de mañana solo a entrenar con él me ponía unos palitos para que yo hiciera las bandejas para que coordinara porque era muy descoordinado tenía altura pero obviamente todavía no estaba en completo manejo de mis extremidades y me tuvo mucha paciencia y yo creo que también fui bastante cara dura en seguir adelante sin sin esa vergüenza de decir no yo para esto no sirvo porque obviamente compañeros de mi misma edad hacía muchísimos años que ya venían entrenando y obviamente que a veces me hasta avergonzaba de mí mismo desde lo torpe que era en algunas ocasiones estás hablando de una edad donde tenías 18 aproximadamente 18 años de edad en ese momento muchos chicos están empezando a pensar qué carrera van a perseguir a qué universidad van a estudiar o qué carrera qué vocación van a adiestrarse en este momento de nuevo poniendo la nevedad a un costado cuál es el papel del básquet en ese momento en tu vida que estás pensando en cuanto al básquet como profesión no importantísimo porque a esa edad de 18 ya me habían estaba entrenando en el equipo principal ya robaba algún minutito en algún partido y claro eso yo creo que eso también te empieza a dar una responsabilidad hasta ese momento vos sin darte cuenta empezaba a ser tu profesión a querer esforzarte más a querer conseguir en vez de tres minutos a cinco minutos después igual a cinco querías diez a mejorar porque era la oportunidad de entrenar con gente mucho más experiente gente que que era profesional y obviamente que la parte de uno era en dedicarse entrenar mejorar y es como que lo que te digo era como una bola de nieve que te iba atrapando cada vez más en horarios en responsabilidades en metas y claro cuando quisiste acordar ya estaba sumergido en el profesionalismo por decirlo de alguna manera y en querer mejorar y lo que uno fue un proceso que que se fue dando sin pensarlo y sin obviamente esa edad mi preocupación es esforzarme y cuando llegué al equipo principal de webcam de poder jugar de poder aprender de seguir mejorando porque bueno al haber empezado tarde uno tenía un margen de mejor aprendizaje mucho tenía que asimilar cosas muchísimo más rápido que el resto y seguir aumentando el crecimiento si yo quería jugar yo nunca supe lo que me iba a pasar o sea yo sería un mentiroso si te dijera ahora que yo sabía que iba a llegar a la nba si yo sabía que iba a jugar en europa yo en ese momento lo que tenía era hambre por 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 fuera un reto con el básquet de poder decir bueno estoy haciendo esto y quiero jugar y obviamente en el lugar en el que yo estaba no 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 miraba mucho más a a largo plazo porque sería un uso o sea hacía cuatro tres años que había empezado a jugar en el mejor equipo de uruguay y ya y era algo muy importante era una responsable en el cuanto a mejorar esforzarme y bueno y ahí como decir o sea pero nunca pensando o diciendo bueno este va a ser mi medio de vida y bueno y ahí fue donde todo comenzó vamos a decir profesionalmente de después de haber estado una temporada en hueco donde bueno era uno de los juveniles del equipo que entraba unos minutos 5 10 minutos por partido ya te digo para mí era prácticamente como tocar el techo con con las manos porque bueno el equipo campeón el equipo el mejor equipo uruguay con muchísimos jugadores prácticamente que teníamos la selección de uruguay y yo para mí que recién había empezado que venía había empezado de abajo y todo poder compartir entrenamiento con esos jugadores y estar en ese equipo era era un logro y algo tremendo entonces la motivación mía estaba por las nubes y bueno después de ese pasaje vino la posibilidad de ir a practicar a entrenar a probar en un equipo en este año en juventud de badalona fuimos con con pancho barrera y bueno cuando quisimos acordar estábamos tomando un avión para para ir a probarnos ahí y bueno y ahí fue donde la bola de nieve empezó a hacerse cada vez más grande cada vez a tenerlo más claro de que era lo que yo quería era que era mi profesión de que me había convertido en un jugador con con responsabilidades con bueno con metas ahora que todo lo que vino que fue impensado y obviamente que algo muy lindo porque digo siempre siendo realista era era algo muy difícil de lograr haber empezado tan tarde y haber ascendido tan rápido no no cuando menciono que nuestro invitado en vidas nba esteban batista es un astronauta por ser un pionero y el primero en colocar su pie en una cancha de nba entre los uruguayos la analogía creo que le vale en el sentido de que estaba yendo a mil miles de kilómetros por hora o sea está pasando de welcome si no me equivoco corregime esteban antes inclusive de votar con la selección estabas ya probándote con juventud balalona para una posibilidad con la acb o con alguna liga en españa o sea estás hablando de antes de llegar a la selección antes de llegar al nba en cuestión de un año prácticamente después de haber comenzado con welcome estás ya yendo a probarte en un equipo de acb en españa quien te abrió esa puerta quien te promovió quien te metió en ese cohete para que fueras tan rápido hacia la cima que fue la verdad que fue algo muy 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 rápido y era como eran cosas como que también te servían como para creértela decir che o sea si me está pasando esto es porque siempre quería más y bueno y esa oportunidad se dio por osky moblea que él había jugado en españa que era compañero nuestro de equipo en ese webcam él ya estaba retirándose y uno recién estaba empezando y él por su contacto que tenía en españa nos consiguió una prueba para para panchi barrera y para mí y nos fuimos los tres a a probar suerte ellos en juventud balalona les gustó la proyección que podíamos llegar a tener vamos a decir lo que podíamos prometer porque éramos jóvenes quedamos los dos panchi quedó panchi era la verdad que panchi era muchísimo mejor que yo el de hecho después lo lo nacionalizaron y bueno yo después por un tema de papeles me volví cinco meses a uruguay pero bueno me había quedado con con la sangre en el ojo de que yo sabía que eso se tenía que dar que tenía que volver a europa y y bueno y después como que volvió a uruguay para para tomar impulso como quien dice y tomaste ese impulso en la temporada 2002-2003 de vuelta con welcome para el impulso final donde esa prueba de badrón y todo su resaca te vale un contrato con real madrid creo que por tres temporadas inmediatamente te asignan a la led 2 a posuelo y también ese año no solamente estás con la selección grande en sudamericanos uruguay consigue el bronce y para aquellos que no conocen el programa de básquet uruguayo produce jugadores de altísima calidad pero siendo un país chico la profundidad de la rotación del equipo uruguayo siempre se queda a dos jugadores de tener una rotación que le dé descanso a los baluartes y por lo tanto un equipo uruguayo se le planta le planta cara a cualquiera por tres cuartos y a ver qué pasa en último cuarto luego vas ahí fue la primera vez que te vi jugar en persona en el fío américa 2005 en república dominicana es que me di cuenta que eras una jugador absolutamente fuera de serie pero regresemos un momentito al real madrid real madrid se entera de tu prueba en badalona porque de repente real madrid se interesa en vos bueno lo que pasó fue por ejemplo yo después me vuelvo de esa prueba de esos cinco meses que estuve en badalona y yo ahí después viene la el sudamericano en montevideo en el 2003 como bien mencionabas y ahí es donde real madrid me hace un contrato de cinco temporadas bueno con la condición de que tuviera el pasaporte europeo y ahí es que yo me voy con 19 años me voy a madrid con la esperanza de conseguir el pasaporte europeo y obviamente que la locura y la alegría de haber fichado por el real madrid no o sea hacía cuatro años que había empezado a jugar el básquet y ya con que el real madrid hubiese puesto los ojos en mí ya era un orgullo y una alegría y una satisfacción tremenda la verdad que no me lo esperaba o sea era como una como una segunda revancha a nivel europeo vamos a decirlo de alguna manera y nada más que venga de real madrid era algo que era como que que la cosa se seguía mejorando y se seguía poniendo buena y de esos cinco años estuve uno después por diferentes motivos el pasaporte mío no pudo salir y bueno y ahí es donde yo me vuelvo un año más a uruguay y en ese lapso que yo estuve en madrid bueno fue que tuve tenido una novia española tuvimos muchísimo tiempo juntos y bueno y es por ella que yo conseguí el pasaporte finalmente después el pasaporte español y ahí fue que empezó la nba a captarte en el radar estuviste en trubil 2004-2005 calpeaguas en el levuno lo que hoy se conoce como el levoro pero en qué momento vos te dabas cuenta o alguien te dijo te comentó no mira hay gente de nevea que te está observando eso fue previo a al campeonato que mencionas vos el premundial de dominicana en el 2005 viste que siempre se hacen esos torneos cuadrangulares preparativos para los torneos nosotros estábamos en venezuela y ahí fue donde se me empezó a arrimar gente diciéndome che mirá que van a ver scouting en dominicana hay gente que está que ya han preguntado por vos así que bueno capaz que en una de esas te podemos conseguir alguna prueba en una liga de verano en un training camp y claro y para mí era como que me digas que o sea ya con eso para mí era estar en otra galaxia porque que te conozcan o que alguien de la nba diga que capaz que te van a ver o algo ya para mí era siendo conteniendo los pies en la tierra era algo era una alegría tremenda o sea era algo que me motivaba que yo era como que me la empecé a ir creyendo decir tengo posibilidades en serio o sea vamos a prepararnos bien desde el torneo vamos a darlo todo y bueno que sea lo que dios quiera y así fue eso esos dos meses que tuvimos de preparación fueron agotadores porque bueno porque trataba de mejorar entrenar tres veces por día y lo que trataba era de estar listo para el momento del torneo dar la mejor versión de mí y bueno tuve suerte porque la verdad que conseguí algo que era impensado sinceramente honestamente era impensado nunca nadie lo había logrado antes mi país con una historia de muchísimos buenos jugadores y bueno y que esa posibilidad me tocara la verdad que fue en mi carrera deportiva creo que el logro más grande y aparte de la calidad de lo que era una copa américa en el 2005 porque si esteban se remonta a la época la copa américa ahora después fío américa si ahora por supuesto el clasificatorio de fiba de las américas como sigue cambiando el nombre te enfrentaste por ejemplo había mucha calidad en ese equipo de brasil te enfrentaste a un equipo de eeuu que había recopilado bajo mauma con jugadores que algunos habían tenido un paso por la nba pero casi todos jugaban el básquet fiba en aquel momento la filosofía de ellos hay básquetbol es saca a la gente acostumbrada a jugar a este básquet y reúnelos para que representen eeuu pero había muchísima calidad en ese equipo y ahí si empezaste a medirte con jugadores que te dabas cuenta espérate espérate estos han pasado o están muy cerca de la nba y yo estoy a su nivel o sea líder reboteador del torneo entre los líderes me siento como que ya no tengo que pedir que me valoren yo mismo me estoy dando cuenta que yo estoy a este nivel no si es que fue como un torbelino eso de ese torneo porque la verdad que tenía 20 puntos 18 rebote de promedio serán la locura la verdad que me acuerdo de ese torneo era como que yo volaba terminaba los partidos fusilados porque como hacía vos terminamos jugando 35 37 minutos y aparte se jugaban todos los días entonces el agotamiento era tremendo pero claro la motivación que había que tenía en ese torneo como bien mencionaba las figuras que había en brasil estaba varellado estaba splitter estaba leandriño marcelino huerta después en eeuu también había varios ex nba en argentina también tenía lo suyo y era como que te estabas midiendo con con los mejores de no no de sudamérica sino de américa en ese momento era obviamente que algo desafiante motivante poder hacerlo de la mejor manera y eso se ya te digo se fue dando partido a partido o sea era como que mira que bien lo puedo hacer y bueno y después ya vino todo lo que vino en ese momento equipo de atlanta hawks que tiene a billy knight de gerente general y a mike woodson de técnico se interesa en vos pero no te da una pruebita de de campamento entramiento una pruebita liga de verano entrás por una puerta bastante abierta que es la un contrato inclusive multiaños como llegó el acercamiento atlanta como fue ese proceso y se dio ahí también no se hacían en república dominicana me acuerdo que una llegado a la selección dominicana que era que más o menos estaba gestionando los contactos en ese momento el 2 de septiembre el día de mi cumpleaños me toca la puerta me dice esteban estás acá sí sí abro me dice dame un abrazo le digo no dámelo vos que mi cumpleaños como pensé que me iba a saludar por el cumpleaños me dice ponte contento que acabas de lograr dos años de contrato con atlanta le pegué un abrazo que como que si fuera mi madre o sea tuve media hora abrazado al tipo y la verdad que fue una una locura una alegría tremenda eso se dio ya te digo por el scouting que estaba que dio muy buenos informes sobre mi actuación y billy knight confió en el scouting y me contrataron por dos años garantidos en ese momento y ya te digo para para un uruguayo que había empezado los 15 años era era un sueño hecho realidad no no es absolutamente espectacular y de nuevo el que estuvo en dominicana se dio cuenta que por qué pero miras ahora como entran los pibes a la a la nba toda la preparación la posibilidad inclusive de tener estos contratos de doble vía de que te envíen a jugar sin estar sentado en la banca a jugar en el chile en realidad nada eso estaba disponible para vos de ninguna manera estás llegando de paracaídas literalmente 2005 creo que fue el 11 de septiembre que aterrizas en el aeropuerto atlanta recuerden 11 de septiembre en eeuu en esa época era cuatro años después del atentado no era un día muy bonito para viajar y eso contanos para este sé que has hecho esta historia varias veces antes pero contanos el cuento para que la gente entiende un poquito tu estado al llegar al equipo de atlanta fue ya te digo que prácticamente que me puse a armar la valija era una excitación tremenda decir voy a la nba ese mundo de fábula ese mundo que uno ve por la tele que los partidos que ya te digo que veía hacía años que sentaba mirar y si miraba algo como inalcanzable no y llegar a ese mundo de la nba misma por dentro fue fabuloso como decías vos la el día de la llegada no no fue el mejor porque aparte era era obviamente el aniversario del atentado y bueno los aeropuertos estaban medio complicados con el tema de la seguridad los controles llegamos y bueno aparte un papelón porque yo no no hablaba inglés y tuvimos como tres horas perdidos ya para empezar arrancamos mal cuando llegamos a plan y bueno después nos encuentran acuerdo que nos estaban esperando con una limusina y yo con con el representante mío nos mirábamos y era como esto es verdad esto lo que nos mandaron esto esto lo que estamos viviendo es claro o sea no nos costaba creer de que de que nos estaban esperando en una limusina de que de que bueno de que ya estábamos entrando al mundo ese y fue fue espectacular ya te digo yo tuve siempre lo digo tuve como un par de meses como asimilando todo lo que eran los viajes los aviones privados los hoteles en los entrenamientos la infraestructura los estadios los jugadores que veías en la tele los tenías algunos de compañero y claro y a su vez era tratar de estar al mismo nivel y no desentonar porque a pesar de mi juventud tenía que estar en el equipo y bueno y mostrar por qué me habían elegido para para estar en ese equipo entonces fueron la verdad que unos meses bastante movidos obviamente que muy lindos pero bastante turbulentos por decirlo de alguna manera y el no hablar inglés esteban qué factura te pasó por lo menos al inicio de tus dos temporadas con atlanta y a lo primero me costó muchísimo porque bueno obviamente que llegar a un mundo yo siempre digo que la nba es un mundo muy muy cerrado que le cuesta abrirse o sea como que el mundo lo es la nba lo que pasa dentro de la nba y nada más entonces sos bueno que te tenés que adaptar rápido a todo lo que es eso bueno yo no habrá el inglés a lo primero tenía problemas de comunicación de entendimiento con con el entrenador con mis compañeros pero bueno por suerte tuve la posibilidad de contar con el hermano larry brown que él había dirigido en españa y bueno algo chapuceaba algo de español y él fue como que él me apadrinó después estaba yo chile también que es de los ángeles y una persona muy muy culta que también hablaba le interesaba el idioma español y bueno era como que practicábamos un poco y nada y lo otro que tuve que hacer fue un curso intensivo el primer año de tres cuatro meses me acuerdo que con una profesora particular que ella no hablaba español yo no hablaba inglés no me pregunte cómo hicimos pero terminamos hablando lo de inglés y no terminamos entendiendo y eso fue una salvación porque bueno me permitió aparte de de la comunicación con el equipo poder interactuar en la vida cotidiana no recuerdo que te fuimos a visitar almorzar a un lugar que vende carne que se llama bones en bucket en atlanta y recuerdo que vino un funcionario del equipo pero recuerdo el alivio que sentías poder tener una conversación en castellano esa se notaba leguas la contentura de por fin por fin por hablar ese equipo era un equipo joven el proyecto era a largo plazo de hecho fue ese fue el comienzo de ese esa racha de creo que fue cinco o seis temporadas donde cada año mike woodson elevaba la cantidad de victorias el el eje del equipo era un jovencito era joe johnson cuarta temporada en la nba para que tenga una idea los de mayor veteranía eran al harrington y tai lu con siete años en la liga y tony del que era el veteranísimo con nueve años en la liga este es un equipo joven 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 de hecho sasa pachulia era el otro jugador internacional y estaba meramente en la segunda temporada y quien hoy está en milwaukee marvin williams era novato junto a vos en ese equipo siendo ahora internacional mencionábamos a herr brown que era una mano en españa también estuvo en puerto rico así que habla una mezcla de español castizo y boricua pero aparte de eso qué jugador fue el que hizo un esfuerzo más allá de lo normal para tratar de hacerte sentir a vos como extranjero un poquito más en casa y con los dos jugadores que tuve mejor relación o sea con con todo la verdad que a mí me trataron muy bien todo no en eso estoy muy agradecido porque no no es no es fácil pero digo con los que mejor me llevaba era de repente con los chiles por lo que te decía que él tenía ese ese interés por practicar y mejorar su su español aparte que era una persona excelente con pachulia también por bueno por ser los dos los extranjeros también estaba john edwards otro que era medio rookie que tuvo un pasaje también no muy largo en la nba era un pivote un centro y después con harryton también era un fenómeno me acuerdo que era pasa que era como que me padrinaba viste este uruguayo viene allá de un país chiquitito viste era como jovencito blanquito y bueno y ellos enseguida me hicieron una muy buena camaradería y como que me trataron de apoyar de integrar y la verdad que era era un equipo como decías vos joven entonces era mucho más fácil a la interacción con todos estaba royal live y yo ni también que eran todos jovencísimos entonces estábamos todo más o menos la misma sintonía no lamentablemente con la barrera para mí con la barrera idiomática del idioma pero la buscamos para para hacernos entender no y es es algo verdaderamente para mí fascinante también tenías a david fisdell y al ari drew asistentes en aquel momento de woodson me imagino que fisdell estaba jovencísimo no sé si era muy era muy joven y tenía mucha llegada con con nosotros por bueno creo que por su juventud por su entusiasmo porque era como más que nada el nexo entre los jugadores y el cuerpo técnico y me acuerdo que de difícil fue muy muy importante porque bueno él se preocupaba de que yo entendiera la jugada era como que siempre estaba ahí atento a como tuviera yo a que me adaptara que estuviera en la misma onda que el equipo ese equipo terminó con marca 26 y 56 al año siguiente terminaron con 30 victorias empezó el ascenso paulatino el año siguiente que llega el equipo speedy claxton también jovencito tiene un veterano lorenzo en ride en la décima temporada te pregunto ride jugaba era interno como vos y era un veterano típicamente un veterano ve el juego de otra manera ve la profesión de otra manera y empieza a sentir la necesidad de traspasar lo que conoce te pasó algo así con los veteranos del equipo y con lorenzen en particular no voy a ser que lorenzo era un fenómeno era un crack la verdad que fue muy triste fue lo que lo que le sucedió y me dolió porque había compartido esa temporada con él y él ha sido uno de los que me seguía como apadrinando él siempre me decía esti esti can with us can with us y siempre estaba anthony johnson si te acordás un ponga también de veterano veterano y bueno viste que entre los muchachos y la negra llegó ese año de veterano sí señor que ellos se dicen cómo se llaman entre ellos y me acuerdo que lorenzen ride me decía y me decía como ellos se dicen entre ellos y cuando yo les decía lo mismo anthony johnson me decía no 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 eso entre nosotros nada más y yo te decía no no esteban es de los nuestros esteban es nuestro si hay una revolución está con nosotros y llegando pero era como el veterano fiola y el otro era muy serio viste muy antes era muy serio muy ahí muy reservado y el otro ya todo el tiempo haciendo bromas riéndose muy ahora que sí pero johnson estaba protegiendo en caso de que tú emitieras esa palabra se podría malinterpretar pero al instante fuera del entorno del equipo claro lo que pasa que a ver hay cosas que nosotros lo latino no 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 la sentimos como tal y no le tenemos tanta seriedad como como en eeuu o sea obviamente que lorenzen se moría la risa y estaba todo el tiempo haciendo bromas y eso y obviamente que yo nunca le falté respeto ni ni quise sobre sobre pasar ninguna línea porque obviamente que son culturas que uno son diferentes a las de uno y hay que entenderla y respetarla pero me hacía gracioso las conversaciones que tenían ellos dos viste como no no esteban es lo nuestro esteban es lo nuestro y bueno en ese momento hasta hoy me sigo cagando la risa y es curioso mencionaba que ese equipo estaba en franca reconstrucción pero a mí siempre me ha dado la curiosidad no sé si tendrás un punto de vista y no sé si pudiste desarrollarlo en un par de años allá en atlanta pero atlanta es una ciudad con una población afroestadounidense enorme y pudiente relativamente pudiente o sea uno pensaría que un mercado clásico para el básquet o sea con el interés cultural que hay para que tengan una idea también atlanta es uno de los focos de la música rap en los eeuu o sea que hay todo un movimiento cultural y dentro de eso está el básquet el deporte de la cultura sin embargo no ves la casa llena no ves una tradición no ves por menos en aquella época un apoyo eso ha ido cambiando y en parte watson fue parte de la clave para empezar a cambiar eso te sorprendía ver eso o desconocías de la cultura como para poder evaluarlo no a ver me llamaba la atención que los partidos nuestros prácticamente siempre el estadio estaba muy poco poblado por decirlo de alguna manera cuando venían equipos como san antonio los lakers o eso se llenaba pero después era como decías vos o sea no había en ese momento una tradición de repente ahora capaz que el equipo está mejor la gente acompaña más pero me llamaba si la atención de que no fuera tanta gente pero bueno era entendible porque en ese momento era un equipo no ganador por decirlo de que estaba en plena reconstrucción y ahí estuviste pasaste al equipo de boston en la pretemporada 2007-2008 si recordamos bien ese año boston terminó campeón ese año boston tenía una calidad y cantidad de internos tremenda que hendrick perkins era parte de ese grupo también estaba kevin garnett por supuesto también estaba big baby o sea que era todo un grupo y te diste cuenta al entrar a ese vestidor espérate espérate este equipo no es como atlanta este equipo es un equipo que está armado hasta la colorilla si a ver o sea obviamente que era un equipo que se armó para lo que logró después no después salieron campeones y obviamente que yo sabía que no era lo mismo pero seguía confiando en mí y seguía teniendo claro de que bueno ya habían pasado dos años que yo había llegado a atlanta y obviamente como jugador había evolucionado o sea había algunos pasos para adelante sinceramente lo que pasó fue que segundo año yo en atlanta no tengo muchos minutos mucha participación y en ese momento yo lo que quería era jugar o sea sufría mucho por no sentirme útil en equipo por no tener minutos y me acuerdo que con boston fuimos a hacer la pretemporada en europa y obviamente que había una superpoblación de jugadores de primer nivel tremenda pero bueno yo ya tenía había ido con el contrato ese por un año que bueno después de pasar el training camp se hacía oficial pero bueno en esos partidos que yo estuvimos en europa fue como que viste se me vieron los fantasmas de la segunda temporada de planta y yo quería jugar quería sentirme jugador obviamente que había muchos amigos míos que me decían no pero cómo estás en la NBA estás loco olvídate que qué vas a hacer te vas a ir y es como que uno cuando asimila una situación una idea una el hecho de estar en la NBA para mí ya no era que me seguía sorprendiendo diariamente ya era algo común cotidiano entonces yo en ese momento lo que quería era jugar y sentirme bien como jugador disfrutar seguir mejorando porque tenía mucho para mejorar y bueno y al ver que la cosa venía que si llegaba a quedar iba a tener muy poco minuto porque era un equipo súper poblado con con un talento de la puta madre con bueno con grandísimos jugadores dije me parece que por las dudas voy a tratar de irme a algún lado donde pueda sentirme bien como jugador conmigo mismo y nada por la juventud que tenía por haber pecado por el tema personal fue que que lo hablé con con Kevin Garnett o sea le pedí un consejo como porque la verdad tenía muy buena relación ha hecho muy buena relación en esos meses y decidí que lo mejor para mí en ese momento era dejar la la NBA porque los instrumentos que existen hoy para un jugador que hubiera estado en tu posición está en tu posición en la que estuviste en ese momento que existen hoy no existían entonces eso es parte del tema no uno habla mucho del timing no uno va a buscar un golpe tiene que saltar a tiempo para ir a buscarlo y por quedarse con él en aquel momento no había manera de tener taller y permanecer en la cercanía o en el elenco de un equipo y poder subir y bajar si no te usan el equipo grande me voy a jugar en el equipo del chile me desarrollo y de esa manera puedo tener taller que es lo que me interesa y de nuevo desarrollarme y sentir que estoy más cerca de adquirir los minutos que quiero buscar en el equipo grande esa opción no existía en tu época no 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 existía no no estaba tan instrumentada como como ahora que hay mucha fluidez entre la chile y la nba o sea que van y vienen suben y bajan igual ya te digo o sea obviamente que me encantaba estar en ese equipo de boston era obviamente que el equipo que se había armado para ser campeón pero ya te digo el temor de volver a vivir y a pasar no tan bien como lo había pasado en el segundo año fue más fuerte bueno de poder esperar a que terminara pretemporada y al ver sinceramente de que obviamente por por una situación más que lógica que que no era que iba porque tenía posibilidades de jugar 20 minutos en ese equipo o sea la máxima posibilidad era que quedara en el equipo y jugar algunos minutitos medio que de rebote porque ya te digo o sea tenía que venga meta perkins big baby a todo el mundo adelante y era muy complicado pues eso ya viste después muy personal hay gente que dice yo me hubiese quedado hubiese tenido el anillo y capaz que sí hay gente que lo piensa de esa manera yo en ese momento pensaba en sentirme bien como jugador y en disfrutar porque más allá de estar en la nba o en cualquier equipo uno hace esto porque disfruta porque disfruta competir porque disfruta tener un buen partido porque disfruta ayudar a su equipo y bueno y creo que lo más importante para mí en ese momento era sentirme útil como jugador de básquet sin importar en dónde bueno compartiste con ellos una semana solamente pero te voy a dar varios nombres para que me comentes no lo que vemos en cancha sabemos cómo son como jugadores lo que viste como persona algún rasgo de ellos que te sorprendió que que notaste sencillamente voy a empezar con rey allen era una persona que era muy muy graciosa muy o sea de repente no hablaba mucho pero cuando hablaba era muy creada muy fenómeno muy muy positivo siempre estaba a pesar de que no era una persona que estuviera todo el tiempo hablando cuando hablaba te hacía reír seguro por pierce por pierce era un personaje era lo opuesto a arreglar todo el tiempo hablando todo el tiempo haciendo bromas era como muy muy como muy canchero era como el centro como el líder de ese equipo obviamente que lo era pero era como para mí un personaje porque era gracioso era desfachatado medio chavacán o sea muy 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 buen muy buen tipo y hablando de personajes que tal big baby siempre fue tan emocional en las prácticas como era en la cancha big baby era era como dice la palabra big baby era aparte del año de rookie me acuerdo que estábamos en roma y a veces nos quedábamos nos quedábamos charlando en la puerta del hotel ahí sentado en la escalera estaba Kevin Garnett pronto big baby y ya me acuerdo de otro rookie más también y nos quedaba estábamos hablando que nos quedamos dos o tres horas ahí tranquilo o sea la escalera del hotel nadie lo molestaba y y la salida que tenía big baby eran eran desopinantes o sea es es una persona que te reías constantemente porque tenía una inocencia una ingenuidad y claro era como una persona de dos metros y pico no no podía estar diciendo ni pensando lo que lo que baby estaba alargando este la verdad que era era como la la entre comillas la la mascota en ese momento porque era era un fenómeno era muy gracioso es muy gracioso porque sigue teniendo esa personalidad a glenn davis le pide el apodo de perilla totalmente no sí 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 no 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 tal cual es el mejor apodo se adapta completa al 100% a la personalidad que tiene porque era una persona que viste que era gracioso era inocente y te compraba con esa inocencia que tenía y esa salida de sopilante que hacía cada cinco minutos no porque de cualquier tema él tenía una salida que te hacía matar de la risa y qué tal rayon rondo pero también ya rondo era más o sea un poco más serio pero pero muy buen muy buen compañero era un chico que a pesar de que ya se perfilaba para la estrella que fue ya te digo muy muy bien la verdad que con el trato que tuve con él fue fue excelente y qué tal doc rivers como técnico y como persona no todos vivió muy bien la verdad que bueno yo creo que en ese equipo podía estar un poco más relajado que otros entrenadores porque tenía la banca tenía espalda y la verdad que la pretemporada los momentos que yo tuve con el equipo me trató súper bien me acuerdo que el día que yo fui a hablar con él porque bueno porque tenía la decisión tomada de irme a jugar a europa él estuvo hablando estuvo en el despacho como 15 minutos me acuerdo que todavía cuando me fui me dijo mira que si llegamos a lograr el objetivo vas a ser parte de esto bueno obviamente fue muy muy político no pero bueno la verdad que en ese momento le agradecí mucho por la oportunidad la posibilidad que me ha dado de haber hecho de haber entrenado todo ese tiempo con ellos y la verdad que me pareció me pareció un fenómeno estoy a punto de llamarlo para sí para eso te iba a decir hasta el día de hoy estamos esperando el anillo no oye doc me debes una exacto si se acuerde y por supuesto lo he dejado para el final porque creo que es el más el personaje más grande la cap la personalidad más grande que es kevin garner no lo ve en cancha lo veo con lo ve intimidador habla pestes del contrario se automotiva se mete se da golpes en la cabeza literalmente es es un es un loco en la cancha pero entiendo que los compañeros de equipo sienten que kevin garner daría el pellejo por ellos y que es uno de los mejores compañeros que han tenido háblame un poco del kevin garner que no vemos en cancha que no vemos en televisión no kevin garner es el uno el uno por lejos o sea todo lo que ves en en los partidos en la tele es totalmente lo contrario a tenerlo como compañero me acuerdo que él fue como también viste como que me me ropó me apadrinó en esa en esa pretemporada y yo me acuerdo que me sentaba en el medio del autobús y me llamaba ahí con con todo ahí en el fondo y se ponía a hacer chistes a contar y me preguntaba cosas y me acuerdo que cuando estuvimos en italia él todas las noches nos sacaba a cenar todo el equipo íbamos a cenar los 15 jugadores y el tipo iba pagaba la cena para todo el equipo y después de la cena llegamos a un paseo nos sentábamos en la plaza en la plaza españa en roma y nos quedamos charlando después cuando llegamos al hotel también nos tomamos un café y ya te digo o sea una cercanía que yo a veces decía no puedo creer estoy acá tomándome un café mano a mano con con este tipo que es un fenómeno que es una estrella una estrella de nba cuando uno perfectamente podía ser un poco más distante podía sin ser mal compañero digo o sea siendo muy buen compañero poner un poquito más de límite o no darnos tanta bolilla como decimos nosotros a lo que éramos los rookies en ese momento me acuerdo que cuando yo me voy de boston hablé con él le pedí un consejo él me aconsejó y él fue el que me llevó de donde entrenábamos al hotel me acuerdo que me dice che anotame tu email porque bueno en ese momento no había whatsapp no era como ahora y yo sí bueno está así que seguimos hablando yo sinceramente pensé que me lo decía como por compromiso como diciendo che así estamos en contacto no como diciendo que es educado bueno cuando me va a bajar me dice che no me anotaste tu dirección de email le digo bueno un papelito te lo anoto se la anoté y se la dejé ahí y digo este ya la primera vez que lave el auto o sea como vuela el papelito o sea nunca más esto va para papelera seguro y bueno nada después a los 3 o 4 meses yo estaba jugando en el macabre y de repente revisando el correo de big ticket un mail y este quién es y abro así me dice whatsapp no sé qué cómo andás todo bien bueno soy yo kevin quería ver cómo andaba escribí para ver cómo iba todo por ahí para que me cuentes qué tal todo por acá todo bien bueno no sé qué quedé totalmente descolocado porque o sea lo que menos esperaba yo era recibir el correo de que este tipo se acordara después de cuatro meses en el papelito que yo le había dejado de que me mande un mail para preguntarme cómo me estaba yendo qué tal todo y obviamente le conté conozco nos cruzamos un par de mail de par de correos y y bueno yo después no le seguí escribiendo ni nada pero yo me encantó el detalle me sorprendió y le quedé súper agradecido por haberse tomado la delicadeza de escribirme haber comandado porque sinceramente tampoco tenía por qué me imagino que tendría muchísimas cosas más para preocuparse y ahora fue cuando se retiró le mandé un mensaje por instante le pongo y te acordás de mí sí claro cómo no me acordar bueno lo mismo un par de mensaje citó y listo y ya está no es que soy no es que me voy a hacer el amigo de que vingarme pero digo si habla de la de la grandeza que tiene como como persona que a veces no la vemos porque nos quedamos lo que con lo que vemos en los partidos lo que pasa y la verdad que para mí es uno de los jugadores que más me sorprendió y más me gratificó no es una persona con una sensibilidad tremenda y eso es a veces corta en ambas direcciones pero pero te das cuenta del detalle que tiene él también cuando eres parte de su círculo interno ya te empieza a poder dog y quiere decir perro en inglés you're my dog dice tú eres mi perro eso quiere decir que estás en mi grupo estás en mi entorno eres parte de mi grupo y ahora una pregunta esteban ahora que ves a a santi vescovia y a otros chicos uruguayos que están empezando a seguir tus pasos yo te conozco lo suficiente como para pensar que vos no sos persona de mucho remordimiento vos aprovechaste las oportunidades cuando estuvieron en frente de vos las utilizaste al máximo pero qué le dirías hoy al pibe esteban del 2001-2002 en welcome que quizás él no sabía en ese momento y que si quizás hubiese estado en sus manos porque había mucho que no iba a estar en tus manos que le decías a él en ese momento de cara a la posibilidad de entrar a una nba sabiendo vos que iba a entrar a la nba que le decías al joven a la versión joven vuestra bueno ahí sería tomar sacar ventaja de una situación no pero no sé capaz que aprende inglés por ejemplo aprende inglés aprende inglés seguro anda haciéndote un pulchito de inglés por la duda eso seguro eso de entrada este no sé o sea a veces cuando también me preguntan la pregunta que es parecida a esta que dicen qué cosa hubieses cambiado o no hubieses hecho y yo sinceramente cuando pongo la balanza que empecé a los 15 años a jugar al básquet y me pasó lo que me pasó todo lo que vino sería injusto con el destino de querer exigirle algo más o estar en desacuerdo con lo que me tocó de repente si yo lo miro así como si vos con la posibilidad de cambiar algo capaz que hubiese estado bueno llegar tener la oportunidad de llegar a la nba un poco más maduro más mayor capaz que a los 25 26 capaz pero estoy súper agradecido y que me tocó en el momento que me tocó o sea capaz que hubiese explotado mejor por bueno por haber sido un jugador con cinco años más de rodaje más maduro con mejorado mucho más pero me tocó entiendo que las cosas pasan cuando tienen que pasar a veces cuando a veces dicho que dice la nba tiene que estar en el lugar justo en el momento justo y bueno a mí me tocó joven y la verdad que no 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 puedo renegar y sería muy injusto hacerlo porque me tocó vivir el sueño de creo que todo jugar de básquet y las oportunidades y los momentos te tocan cuando cuando te tocan y bueno y hay que estar listo o lo mejor listo que se pueda eso sería lo único que podría decir bueno me hubiesen dado un par de años más para prepararme mejor pero yo estoy loco de la vida y feliz con que me tocó y en el momento que me tocó y no había garantía alguna que dos años después o tres años después de jugar en un nivel altísimo te hubieran dado esa oportunidad eso es lo que a gente no se da cuenta exacto escúchame llegaste a jugar con san lorenzo también en la pretemporada con con caps pero también llegaste a jugar en el torneo glick en el antel arena en montevideo y eso me hace recordar lo que mencionaba de la inexistencia de la infraestructura en las afueras de montevideo entre eso entre el hecho de que un pibe hoy puede ver un vídeo de instrucción de jugar su posición o hacer una técnica en su propio teléfono no tiene que gastar dinero para hacerlo solamente pagar la cuenta del móvil las herramientas están ahí para que toda una generación de jovencitos ya no tengan que ver ningún nivel como un nivel que es inalcanzable no has visto cómo ha cambiado la infraestructura física del básquet y la capacidad de mejorar cuando es joven me imagino que es alucina todo esto porque esto es una cuestión de no sé 15 20 años que todo cambió no sí sí creo que la globalización es tan grande estamos tan sumergidos en eso que hoy por hoy creo que es un pequeño ejemplo de lo que decís vos o sea hoy por hoy cualquier equipo ya hace la entrada en calor de los equipos de la nba o cualquier jugador ya entrena los mismos ejercicios que lebró en james porque obviamente que te metes en youtube busca la rutina de fulano de mengano de tal equipo de tal esto de otro las armas que tenés son tremendas porque estás a la par o sea actualizado en la misma página o así después obviamente depende de muchas cosas muchos factores del talento de qué tan apto seas vos para para que te salga el mismo ejercicio seguramente a lebrón le sale mejor que a uno pero las armas de poder desarrollarse y mejorar y estar actualizado con la gente del máximo nivel es impresionante o sea es algo muy bueno como decía vos para las nuevas generaciones porque hoy por hoy creo que no hay excusa para no estar informado no estar actualizado y no perderse de nada lo que está de lo que está pasando o sea toda esta tecnología que hay hoy si es bien utilizada creo que se le puede sacar muchísimo provecho dependiendo después obviamente de cada de los recursos y posibilidades que cada uno tenga o sea si sos medio patadura obviamente no va a poder por más que te mire 25.000 vídeos lebrón no es que vas a jugar igual que él pero digo sí desarrollarte a tu máximo nivel de lo que vos puedas llegar a dar como jugador ser tu mejor versión y el mundo ya te va a encontrar la otra cosa es que pones un vídeo de tu partido en la canchita del barrio y si alguien lo está viendo te cata como talento y te lleva o sea es mucho más fácil hallar el talento también y si hoy hoy por hoy es con un par de clics ya en cualquier parte del mundo pueden ver lo que haces cómo lo haces vos podés ver qué hacen lo demás cómo lo hacen vos podés desarrollarte también entonces es creo que muy bueno para la gente que busca alimentarse continuamente e ir mejorando tanto jugadores como como entrenadores no de poder ver cómo las clínicas que hay hoy por hoy para los entrenadores yo a veces antes de los partidos ponía youtube y ponía movimiento de luís escola por ejemplo y me miraba un me miraba tres highlights escola y me iba a jugar o sea no era que yo decía voy a hacer esto pero ya lo metía en la cabeza me miraba movimiento de pivot y lo dejaba en el subconsciente no sé ahí entonces no sé si dependía 100% de lo que yo había mirado un rato antes pero yo sentía que eso me ayudaba y era una arma que bueno que está ahí al alcance de todo no sea algo que uno tiene que también saber tomar y rodearse y nutrirse de cosas que crea que le pueden ayudar para mejorar su rendimiento. Esteban una pregunta más que te voy a hacer y no anticipo que tengas la respuesta planificada al detalle pero tenés 36 años de edad podés jugar muchos años más pienso porque estás en una forma física excelente pero me imagino que ya con una familia formándose y estás echando raíces estás empezando a ver el horizonte del otro lado de la vereda del otro lado de la carrera como jugador has satisfecho tu necesidad competitiva deportiva en el básquet te vas a dedicar a otra cosa inclusive algo que no tenga nada que ver con deportes o pensás mantenerte un poquito atado al deporte no primero que nada hoy por hoy lo que me preocupa y me ocupa es tratar de ser un buen padre ahora estamos esperando familia y es lo que nos tiene felices y con muchas ansias de que llegue ese momento de bueno que mi señora de a luz después es como bien vos decías tengo 36 años y uno ve ya el retiro como que lo lo venimos masticando y asimilando porque bueno también hay que prepararse porque es algo que cuando toque ya todo lo que uno vivió a lo largo de estos últimos 18 años va a cambiar completamente sinceramente me encantaría poder seguir ligado al básquet de alguna manera que capaz que como entrenador de chicos jóvenes no 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 de entrenador de equipo este porque me parece que es una tarea bastante complicada y de bastante por bueno por manejar y dejar contento a tanta gente a la vez pero sí me gustaría volcar mi mi experiencia y y mi recorrido por lo que fue en en el básquet a la gente más joven y y bueno y que hay que le sirva y le ayude poder volcarle mi experiencia y mis consejos y bueno y ayudarlo a su desarrollo eso sí me gustaría porque creo que de alguna manera es algo bueno poder devolverle todo lo que me ha dado el básquet a mí y bueno y poder devolverlo a la gente joven que está iniciando su camino y eso de por sí sería suficiente recompensa quién sabe si en ese roce y en ese intercambio también podrás enterrar en el campo semillas que broten y lleguen a lo más alto en el deporte así que muchísimas gracias esteban mucha salud un momento como mencionaba muy emotivo para ti para tu familia así que le deseamos a todos lo mejor ha sido un placer que nos acompañes he visto tu carrera de principio y continúa hasta el día de hoy y para mí siempre ha sido como te mencionaba anteriormente lo mencionaba en varias ocasiones un gusto ver a esteban batista jugar un partido básquet en la cancha es algo que yo pagaría por ver todos los días si estuvieras disponible y por eso es que me gusta mucho hablar con con vos y hablar de básquet te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en vidas nma gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de vidas nba pueden acceder todos los episodios en vidas nba.com y por las plataformas de nba latam por facebook instagram y twitter y también pasen por análisis nba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter análisis nba donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga gracias de nuevo por escuchar vidas nba hasta la próxima